A la República Dominicana A la República Dominicana 준비됐습니까? 네 네 갑시다 그러면 네 어? 여기 눈이 갔나봐 아이고 쏘리 어 깜짝이야 흐클베리가 대박이네요 흐클베리가 자 1분간 흐클베리 타임 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 이슬을 먹으면 흐클베리 좋잖아요 네 이슬 먹으면 흐클베리야 진짜 왜 내꺼 만지지마요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por el futuro ¿Qué vamos a ver? Sexto y por el régimen Sexto habían después detenido ¿Qué pasa si hay aquí? ¿Qué pasa si hay aquí? ¿Las prendas en el salón a la izquierda? ¿Hay aquí hay aquí hay aquí? ¿ Ergebas de ver el salón? ¿No hay aquí hay aquí? ¿Qué pasa si hay aquí? ¿En la esquina está en la derecha? Trans幅 libre Querido. Es un puseo, ¿qué es que alguien quiere decir tu gouvera? Pues estáeltas grandes 90.50. No, 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 no. Aquí hay un árbol y hay un árbol. el uwagę ¡Hasta la vista donde salen de la Pesca! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz nestado ¡Feliz experimentado! ¡Feliz t-t-t-t! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No hay problema. o o o o o o o o ¡Gracias! 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 akan en también ¡Gracias! No se puede ver el video. Es muy triste. Entonces, nosotros vamos a comer a los que se va a comer. ¡Gracias! 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 junho de curva Dolores del geras No es el pucassé ¡Gracias atrás! Luis, adiós Ne videos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? El color es muy bonito. ¿Qué es lo que pasa? No sé si se puede ver el nombre. Pero es que se puede ver el nombre. Un beso de la vida. ¿Qué es lo que pasa? 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 Lo que pasa es que no se puede ver. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 왕비모자야 왕비모자. 아 저 그룹 색 좀 봐 그 사이를 뚫고 하늘색하고. 아 그래도 이걸 보내요. 아 그래도 정상이 딱 보이네. 완전히 정상 보이는 거 봐. 눈도 많이 녹았네. 조심하세요. 미끄럽습니다. 찍으면 보면 되죠. 찍어 보지. 얘네 지금 이 나무에 저 달라붙어 있는 저 이끼야 뭐야. 나중에 카피하면 되죠. 아 저것도 또. 어차피 1년속에. 그러게. 오 가시냐고 있어. 죽은 나무가 더 멋있다. 나름 그지? 예술이야 예술. 여기 하나 딱 있는 거 봐 이거. 아 저거 어떻게 사람이 저렇게 만들겠어. 한 번 어떻게. 한 번 또 미국 왕자. 시합을 센 시 우리 집은 했는데 누구도 안 가는 거야. 저기는 무슨 산일까요? 파킹하고 저것도 산행지. 그런지. 하늘색 하늘이 좀 옅게 보인다. 하늘은 하늘색이야. 우리가 미술 시간에 그렸듯. 하늘을 저렇게 칠했잖아. 약간 구름 저렇게 하고. 마운투도 이제 가려지잖아. 어머 사라진다 그 사이. 어떤 사람은 소라색 소라색. 왜 소라색이야. 소라가 일본말로 하늘을 했으니까. 갔어요 갔어요. 아냐 중국사람이가 일본사람보다. We've seen no one the whole time. and then a big group. Hi. 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 Right there. Oh, there's the top. We saw the top for a bit. Oh, my God. Hi. Hi. You guys look. Look, they're all walking away. Hi. 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 We got just like a moment of seeing the full top. That was really nice. Did you see it? Yeah. I see it. Hi. Yeah. ¿Qué es eso? No se ve más que el agua. ¿Qué es lo que se ve? ¿No se ve bien, no se ve bien? Es un pechun. 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 Música de la república AHA! Hoy es el día de 8 de octubre, es el día de octubre. Hoy es el día de 8 de octubre, pero no hay un día de 8 de octubre. Hoy es el día de hoy de 8 de octubre, es el día de 8 de octubre. Hoy es el día de octubre, ¡ahная! Hoy es el día de octubre. Un día de octubre. Te voces de Navidad. El día de octubre, es el día de octubre. No, 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 no. La vida es muy bien, pero la vida es muy bien. Hoy la vida es muy divertida y la vida es muy divertida. Los trabajadores son muy divertidos, así que la vida es muy divertida. La vida es muy divertida, la vida es muy divertida. Sí, 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 sí.